Hola, soy Silvio Mora y quiero anunciarte que a partir del mes de julio comienza nuestra gira mundial, Silvio Mora y toda su orquesta por Estados Unidos, así que ya lo saben, gira mundial porque después de Estados Unidos iremos a otros países más, también estaré con todo el equipo del show de Silvio, así que ya lo saben, para información Irving Lozada en los números que aparecen ahora en pantalla. Sí, 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 el programa más popular de las redes sociales, el show de Silvio, ay mamacita, esto sí está bueno. Bueno, el show de Silvio ha sido una aventura musical de la historia del arte dominicano, hemos comenzado con los años 80 a investigar, escudriñar, pero estamos llegando a la nueva generación del merengue y cuando comenzamos a hablar de los años 90, de los años 2000, obligatoriamente tenemos que hablar de este ser humano que con su talento, con su carisma, ha podido lograr un sitial súper importante en la música dominicana. Muchos lo conocen como un merenguero de calle revolucionario del mambo, pero detrás de ese artista hay un productor, un creador, me atrevo a decir, un científico del merengue. Cuando nos vamos a los años 80, uno siempre dice que hay temas emblemáticos que suenan por siempre, como el tema que arregló Dionísio Fernández, que dice, me gusta mirar tus ojos. Pero cuando nos vamos para el 2000, hay canciones que suenan en las discotecas, en todos los lados, todos los tiempos. Ejemplo, ustedes han oído el tema que canta Héctor Acosta, el Torito, y Darlene Madé, el que dice, Olvídala mejor, olvídala, arrancala de ti, me buscan la ilusión. Él es el arreglista de ese tema. Ustedes han oído un tema que dice, después de ti, a quien voy a amar, si después de ti. Él es el arreglista también de ese tema. Pero además de arreglista, es un compositor. Cuando salió el grupo, Soberbia, ese merengue rarísimo que sonaba, el zunzún de la cara, vela, que mira patada, le doy una pela, el zunzún de la cara, vela. Él es el compositor, el arreglista, el productor. Pero luego de ahí, forma su propia orquesta, llamada La Banda de Ataque. Hoy en día, soy testigo fiel que México tiene uno de los merengues más pegados de la historia de la música dominicana en México, Spanish Girl. También ha logrado ganar premios Billboard, amado y querido. Aquí lo tenemos, un revolucionario del merengue, con nosotros, a Murphy y La Banda de Ataque. ¡Ey! ¡Ahí va la pista! ¡Eso sí está bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡A mal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya estás Mazzapapo! ¡Te trevas al culo! No te desesperes ¡No seas cara dura! ¡Bien! ¡Ya está Kila Galaxy! ¡Bien! 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 ¿Qué introducción, Silvio? Muy duro, muy duro. No, pero espérate, Amarfi, es que para presentarte ahí, a ti, yo me quedé corto. Hay más datos tuyos increíbles. Mucha gente ve a Amarfi, el del bacalao, el de la langosta, el mambo. No, pero aquí estamos frente a un científico del merengue. ¿O no es así? Bueno, bueno, gracias. Hemos trabajado muchos años para ello. Yo tengo con mi orquesta 22 años, pero realmente en la música yo tengo casi 30 años. Pero increíble, Amarfi, y tú te mantienes jovencito. Es que tú comenzaste chamaquito, ¿no, verdad? No, que empecé muy joven, muy joven. Después que salí de high school allá, fui a la universidad y fue directo a la universidad. Y me puse a estudiar ingeniería primero y después música. Óyeme, pero qué historia más interesante. Yo sé que esta entrevista va a ser súper interesante porque mucha gente me había pedido, Silvio, tú tienes que comenzar a entrevistar a los merengueros de esta generación, no te quedes los 80. Yo está bien, pero entonces cuando investigo a Amarfi, veo que no solamente es Amarfi que pega temas en el 2000, sino que es un merenguero arreglista y productor. Ejemplo, ese tema, olvídala, que tú le arreglaste a Héctor Acosta, el Torito y Darlin Madé. ¿Quién es que te dice, hazme ese arreglo? ¿Cómo fue que nació eso? Bueno, mira, ese tema lo tenía yo en mi carpeta, ya como arreglista cuando ya yo salí de la universidad. Tenía varios temas en mi carpeta. Ahora, me acuerdo que el Boy From Bonau y yo trabajamos en lo que era soberbia, pero seguimos trabajándole a otro... Discúlpame que yo... Ay, Dios mío, yo interrumpo. ¿Cuándo se me va a quitar eso? Amarfi, escúchame, hermano, que yo me emociono. Esto es de adelante para atrás y de atrás para adelante. Ah, pues tú sabes cómo es, de adelante para atrás y de atrás para adelante. No, que Amarfi acaba de mencionar al Boy From Bonau, que es parte fundamental del merengue. Un saludo a todos sus familiares. El Boy From Bonau tuvo que ver mucho con la proyección del merengue en Estados Unidos. Yo creo que el papá realmente del merengue, que el apoyo del merengue lo teníamos 100%, era el Boy From Bonau. Que peleaba con el dueño de la mega, peleado. Que no, que hay que poner ese disco, porque ese disco está bueno. Y ponía los discos de merengue así, o sea, eso es lo que no tenemos hoy. Gente que se faje así. Exacto, y me dicen que el Boy además de eso ayudó a muchos profesionales que hoy en día tienen posición importante en la radio de Nueva York, gracias al Boy From Bonau. La mayoría de esos locutores que venían de aquí, graduados de Santo Domingo, que llegaban a Nueva York, el Boy de una vez lo metía o en la mega, o en Wado, o en un emisor independiente, pero siempre lo ayudaba. Yo creo que hoy en día todavía se usa el formato del Boy, pero sin el merengue, claro. ¿Sin el merengue? Sin el merengue. Increíble, Amalfi, pero ese es otro tema debatido. Sí, ese otro programa. Ese otro programa, sí, porque hoy estamos contigo y cuando yo me quillo, que comienzo a decir muchas cosas, se va el asunto. Entonces, volvemos con tu historia. Tú tenías eso en carpeta, porque tú soñabas tener un proyecto tuyo. Exacto, desde el principio. Entonces el Boy me dijo, mira, quiero hacer un grupo, necesito que me haga varios arreglos. Ok. Un secreto que casi solamente lo sabemos nosotros, el proyecto de Darling no era para Darling. Darling y los herederos. Eso lo hizo ya cuando el Boy trae a Darling, pero ese proyecto de música que el Boy me ofrece, y me dice, necesito un par de arreglos, lo íbamos a hacer para este cantante de Ramón Orlando, para Feni Ortiz. ¿Feni Ortiz? Ese era el... Tú estás relajando. Ese era el... Pero espérate, eso, espérate, lo que tú estás diciendo, eso no se ha sabido, nunca se ha dicho en ningún lado. Nunca, nunca. Solamente aquí, en el show de Cine. Muchas gracias. Sí, sí. Entonces el Boy me dice, quiero hacerle una producción a Feni. Feni en ese tiempo estaba acabando con Ramón Orlando, con la Internacional. ¿Y Feni estaba de acuerdo? De esa parte no sabía. O sea, yo nunca hablé con Feni ni nada de eso. El Boy viene después, tres días después, ya yo tenía algunos temas listos. Me dice, mira, Feni quiere un dinero y yo no estoy por darle dinero a nadie. Entonces digo, bueno, tú me dices. Entonces me dice, yo tengo un muchachito de allá de Bonao que me lo presentaron y canta muy bien. Digo yo, pues vamos a darle. O sea, a mí no me importaba quién tú trajeras. Lo importante es que cogieran los temas míos. Ahí me presentaron a Darling. Le presenté el tema. Él me presentó el tema como... Lamparita mágica, préstame tú. Todo eso es mío. Yo le... No, no, no. No, espérate un momentico. No, pero a Marfi, a mí me gusta la humildad y a Marfi, porque eso es mío. Pues sí, entonces, párale. A Marfi, el del bacalao, espérate. Porque a ti, tú no te sientes mal con lo que yo te voy a decir. No. Hay mucha gente, me imagino, periodistas dominicanos y gente que quizá nada más te conocen por el bacalao, la langosta, el mambo, pero no saben el compositor y el productor que eres. Exacto. Yo quiero destacar eso. Darling me contó en la entrevista que él escribió Lamparita, pero tú fuiste quien le hiciste el arreglo a ese tema. El arreglo. Pero tú eres un monstruo, Darling, porque ese tema a Darling le funciona en Sudamérica, en todos esos países. Claro, claro, claro. Hubieron, de esa producción de Darling, yo hice como siete, como siete temas. Ok. Sí, sí. Pruébame, él tenía otro. Pruébame, también el arreglo mío. Ok, está bien. Pruébame. Ok. Entonces... Ok. ¿Qué pasa? Tú le presentas Olvídala. Yo le digo al boy, mira, yo tengo un tema. Incluso, déjame decirte eso, yo tenía dos temas guardados, que eran ese, Olvídala, y tenía el tema que lo tenía antes de este muchacho, de Conchale, ¿cómo que se llama? De Rafi Matías. Quiero saber de ti. Quiero saber de ti. Yo tenía esos dos temas. Porque eso es un tema vallenato. Vallenato, yo lo tenía agarrado y lo tenía... Arreglado. Arreglado. Ok. Cuando el boy me dice, ya Rafi Matías había sacado el tema de él. Quiero saber de ti. Pegado. Ok. Entonces yo le dije, bueno, el boy, yo tengo todos los temas, pero ya Rafi sacó uno, pero tengo este, que este es un palo también. Se lo presento, el boy se volvió loco. Grabamos en Nueva York, la mayor parte. Creo que hizo, ese coro lo hizo Yuli Yuli y Reynold Sosa. Espérate, espérate. Olvídala mejor, olvídala. Oye, Yuli, Yuli. Yuli, Yuli, espérate. El GQ del merengue. El GQ del merengue. Qué bueno que tú lo mencionas, que mucha gente me lo ha mencionado y un día quiero hacerle una entrevista. Sí, muy bueno. Yuli, Yuli. Qué bueno. Y hicimos todo eso allá. El boy entonces me dice, bueno, entonces arranca para Santo Domingo para que le ponga la voz con Darlene y le ponga la voz con el Torito. Ah, porque esa idea fue del boy from Bonau. Vamos a poner a Darlene a grabar con el Torito. El boy, claro. Pero que el Torito y el boy from Bonau eran muñideos. Ok, perfecto. En ese tiempo. Escúchame a Marfi, que yo sé que tú eres muy bajo perfil. Señores, si ustedes se fijan, ustedes nunca han visto a Marfi en un escándalo. Nunca a Marfi le ha disparado a nadie. A Marfi, cuando pega el bacalao, me recuerdo que tenían una metro grandota, un minibus, que ustedes dormían ahí, eso era tocando todos los días, que un músico que tengo ahora, Renato Feble, me dijo que los dedos le dolían de tanto tocar. Y yo nunca te vi a ti haciendo bulto, un escándalo, siendo el merenguero en esa época más pegado del momento. Mira, era que yo, primero por la educación que me dieron los padres míos, muy buena educación. Nací en un campo que se llama Sabana Grande de Boyá, que lo adoro, lo quiero. Por eso es que digo para Sabana. Ah, no, vamos a hablar de esto, pero sigue, sigue. Y realmente la educación, aparte de eso, tenía, cuando empecé, tenía una niña ya, que la tuve muy a temprana edad. Ok. Y después tuve dos más y yo creo que ella era la que me paraba. O sea, yo quería darle un buen ejemplo, llevarla por un camino que no sea la de la farándula, la de, qué sé yo, la de figureo, de jodedera, de eso. O sea, tú tenías un temor de que, ejemplo, no hablaran mal de ti en los medios, que tu hija se dieran cuenta. Exacto, porque ella era la fanática número uno mía. O sea, era la primera que me decían, papi, el pelo está medio raro, la camisa que tú usaste estaba grande. Yo tenía, las hijas mías siempre me chequeaban, entonces yo tenía ese temor que yo decía, no, yo no puedo hacer nada malo porque tengo a las tres hijas mías que son mi fan número uno mirándome. Entonces, yo creo que por eso, por eso yo siempre me aguantaba. A veces tenía ganas de andar, de hacer muchas cosas, pero no lo hacía porque me aguantaba. Aparte de que la educación que me dieron fue una educación muy buena. Guau, qué lindo saber eso de tía Marfa. Pero yo te puse esa introducción porque ahora voy a profundizar contigo y tú vas a tener que hablar y tú me cusas. No, no, dale, dale. Porque yo decía, ah, sí. Es que yo no tengo miedo. ¿Tú no tienes miedo? Ok, se comenta, se habla que entre Héctor Acosta y el Torito y Darlene hay como una barrera. Yo le hice una entrevista a Darlene y Darlene dijo cosa en esa entrevista que me estremeció y yo digo, pero qué raro porque Héctor Acosta, yo siento un tipo chévere. Es más, de lo poco artista que tú lo llamas ahora mismo y te coge el teléfono, Héctor Acosta siendo senador, bacano. Y hay artistas que no son tan pegados y tienen un aceite y te la ponen en China. Héctor Acosta no es así. No, no. ¿Qué pasó ahí? Yo te puedo decir la verdad. Yo a Héctor Acosta he compartido con él como tres veces. Y es un tipo que se ve bien parado en la tierra. Yo digo que es un poquito como yo, que no aparenta, o sea, no dice lo que tiene o que él es o que el otro. Y yo vi la entrevista de Darlene y en una parte él dijo que Héctor lo dejó esperando mucho en el estudio, el cual yo dije, pero cómo así, si cuando yo íbamos a grabar la canción de Olvida, yo traje la cinta de Nueva York y cuando el Torito estuvo ahí, yo le dije, creo que fue a las dos de la tarde, en un estudio que había en Herrera, que creo que después era de Juan y Nelson, no me acuerdo cómo era. Ah, sí, Audio Proceso, creo yo. O en Q, no sé cómo era que se llamaba. Ok. Y Héctor Acosta llegó con el toro. Te voy a decir una cosa que es increíble. Héctor Acosta llegó con el toro. Con Gerardo Díaz. Con Gerardo Díaz. Y me dice, déjame oír la canción porque yo la oí y no la escuché bien. Yo la puse. Pa, me dijo, ok, vamos a grabar ahora. Entró, pa, pa, vamos a grabar. Silvio, el Toracota lo hizo de arriba abajo. Fum, y yo me quedé así. ¿Sin fallo? Sin fallo. Me dice, es una sola toma, una sola toma. Dice el torito, ok, ahora vamos a grabar. Yo le dije, no señor, usted no va a grabar más. Y el toro, que sí, que eso no, que no, digo, mi hermano, yo dije que no se va a grabar más. Eso, eso está nítido. No, que sé, ok, yo quillao, quillao. Yo cogí mi cinta, era de dos pulgadas en esa época, cogí mi cinta, bra, bra, bra. Me acuerdo yo que Machuca andaba conmigo y Gerardo quillao. Machuca el guirero. Sí. Un saludo a Machuca. Sí, sí, mi compadre. Te ama Machuca, fiel a ti. Venimos juntos desde Sobervia. Ah, ok. Es un dientero para adelante. Ok, está, está. Ahorita vamos a hablar de eso. Sigue, sigue. Entonces, yo recogí mi cinta, ellos no estaban de acuerdo, yo les dije, confíen en mí, eso está bien, eso está nítido. Si ustedes ven que yo no les dije que había una cosa que había que arreglar, eso está bien. Ahora, es que Héctor Acosta es una estrella. Claro. Es un cantantazo. Claro. La gente habla de Alex Bueno, pero a Héctor Acosta hay que respetarlo. Mira, te voy a decir, yo no soy muy fanático del torito, no soy muy fanático, pero yo creo que es, si no el número uno, es el número uno y medio. Sí, muy fuerte. Oye, es un tremendo cantante. Oye, yo lo veo, yo lo he visto, yo lo vi una vez en una discoteca que se llamaba Platinum aquí, una vez. Aquí, en Santo Domingo. En Santo Domingo. Sí. Y yo me quedé sorprendido, duró dos horas y pico cantando, ahí, cantando. Y yo, ¿cuándo es que va a descansar? Sí, es un fenómeno. Es un fenómeno, o sea, yo creo que es algo increíble. Así mismo es, mi hermano. Sí. Pero tú me estás brincando, espérate. ¿Y Darling? ¿Dónde está Darling? Entonces, cuando Darling grabó, yo grabé el día antes con Darling. Ah, un día antes. Un día antes. O sea, ellos nunca estuvieron juntos. Por eso te digo que me sorprendió cuando él dijo que el Torito lo había dejado muchas Con la mano extendida. Exacto. Es que no lo dejaron entrar cuando él estaba grabando. ¿No fue así? No, eso es negativo. Darling no estaba ahí. O sea, yo fui solo con Machuca. Porque Machuca está ahí, ¿quién puede decirte? Ah. Fui Machuca y yo y el ingeniero. No me acuerdo quién era el ingeniero. Y llegó el Torito y el Toro. Y eso fue todo. O sea, no entiendo. Pero yo lo que dije, bueno, a lo mejor fue en otra ocasión. Después, exacto. Pero ese día de esa grabación, no, el Torito llegó a tiempo y resolvió lo que tenía que hacer. Ok, sí, qué bueno que tú lo dices porque Darling te mencionó. Como que dice, a Murphy estaba ahí. Tú sabes. Entonces, por eso es bueno que tú de tu versión. Sí. Tu versión es que Darling grabó un día y el Torito grabó otro día. Y el Torito grabó otro día. Perfecto. Claro que sí. Ok. Entonces, tú te llevas ese tema, te lo llevas para Estados Unidos. Sí, lo mezclamos allá en 440, que era el estudio de Juan Luis, de Karen Record. Ok. Lo grabamos con Julie Ruiz, que ha sido para mi carrera uno de los maestros míos que me ayudó en ser ingeniero de estudio. Sí, porque queremos decir, escúzame a Murphy, pero tengo que destacar eso, que estamos frente a un productor completo musical. Sí, no hay que decirlo porque hay gente que cree que solamente a Murphy y la banda de ataque. Fíjense la responsabilidad que tuvo a Murphy. Yo no sé si tú lo sabes, a Murphy. Tú lo tienes que saber. Ese merengue es un merengue clásico que nunca ha pasado de moda. Nunca, nunca. Entonces, es increíble, porque tú vas a cualquier discoteca, la juventud oye ese merengue, lo baila, y entonces en ese mismo C le tiran el que tú grabaste con soberbia. Sí, después de ti. Después de ti. ¿Cómo es que arranca el arreglo? Parece que no hiciera mucho tiempo. No, pero es la trompeta, lo metálico. Que es la misma introducción que yo utilizo para arrancar los bailes también. Wow, increíble eso. Pero ¿y cuál es la magia? Porque, oye lo que yo estoy analizando. ¿Por qué eso? Mira, lo que es ese merengue, olvídala, parece después de ti. Son merengues, como que lo ponen en todos los sedes. ¿Por qué hay un tema de la máquina? Esos son temas como clásicos, pero fíjate que tú tienes dos, que son arreglos tuyos. ¿Qué magia tú entiendes que tú tienes arreglando que tus temas se quedan para siempre? Mira, yo digo que fue la influencia mía de mi pueblo, de Sabana Grande de Boya. Páralo ahí. Es una falta de respeto de Silvio Mora. El show de Silvio, páralo ahí, es de adelante para atrás, de atrás para adelante. Porque ya yo estoy en Nueva York y yo necesito que tú me digas cómo fue que tú llegaste allá. Porque yo pensaba que tú naciste allá. Tú tienes un símbolo americano. Señora, Amalfi vive aquí en República Dominicana. Hay gente que cree que Amalfi es americano, Amalfi es dominicano. Pero tú sabes que el show de Silvio es de adelante para atrás, de atrás para adelante. Vámonos para atrás. ¿De dónde es Amalfi? ¿Dónde nació? Yo nací en un pueblo hermoso, muy bello, de donde nacen los ríos de mi provincia, que alimentan, yo diría que el 70% del agua de este país, una fauna lindísima, una flora bellísima. Sabana Grande de Boya, provincia de Monte Plata. Guau, espérate. Pero espérate, pero espérate, déjame decirte que cuando yo me fui, cuando me fui y no me llevaron mis padres para Estados Unidos, yo no pertenecía a Monte Plata, yo pertenecía a San Cristóbal. Porque Sabana Grande de Boya, Monte Plata, Vallaguana, Yamasá, pertenecíamos a San Cristóbal. ¿Cómo? ¿Y cuándo eso cambió? Eso cambió hace, imagino, como menos de 20 años. ¿Meno de 20 años? Y ese dato que me dijiste, que el 70% del agua que consume la República Dominicana viene de ahí. Claro, claro, ahí empiezan los haitices. Ok. La gente dice, cuando yo digo, yo soy Sabana Grande de Boya, la gente piensa, tú estás lejos, pero no, estamos aquí ahora mismo de la capital, por la carretera nueva. La pista de Samaná. De Samaná estamos a 35 minutos. Es verdad. Ok, entonces espérate, vámonos suave. Tú naces allá. No, que me pongo romántico cuando empiezo a hablar de mi pueblo. Pues ponte romántico. Tú naces en Sabana Grande de Boya. Sí. ¿Tu mamá cómo se llama? Elena Mejía Santana. ¿Dónde vive ahora mismo? Ella vive en Nueva York. Nació en Alto Mayor del Rey. ¿Y tu papá? Mi papá se llama Elpidio Aquino Gómez. Nació en Valle Aguana. Yo tengo esos dos pueblos. Ok. ¿Y actualmente dónde está tu padre? Mi papá vive en Miami. Ok. Gracias a Dios lo tengo vivo a los dos. Gloria a Dios. ¿Y tu nombre real Amalfi? Amalfi es Elpidio Aquino Mejía. No, tú estás relajando. ¿Tú te llamas Amalfi? Sí. ¿Y por qué te pusieron Amalfi? ¿De dónde salió eso? No, mira lo que pasó. Vamos a dar un palante ahora. Oye lo que pasó. Cuando ya yo me decido a tirar mi, a sacar mi producción, yo le puse, yo no tenía nombre. Incluso yo le iba a poner la banda, la banda del barrio o la banda del pueblo, yo le iba a poner. Y grabando, en una semezafa un tema que yo tengo, que se llama Tiene Caché, que no se pegó, pero tiene un mambo encendido. Le dije, wow, este mambo está de ataque. Digo, tan, la banda de ataque. Yo le pongo el nombre de la banda de ataque, pero ¿qué sucede? Ya yo tenía un nombre hecho en la industria, ya en Estados Unidos, de arreglista. ¿Y cómo te decían? Entonces, Amalfi, el nombre mío, entonces la gente como no se acordaba del nombre de la banda mía, decía, la banda de Amalfi, Amalfi, Amalfi. Digo, la banda de ataque, ok, Amalfi, la banda de ataque. Y se fue quedando así. Se fue quedando natural. Y se quedó así. Oye. Porque realmente, yo no quería ponerle el nombre mío, porque tú sabes que a veces... Puedes chocar, pero es que tu nombre está bacano. No, es verdad, Amalfi. Y oye, uno le meta, hay gente que lo dice Amalfi. Sí. Pero ese nombre es, o sea, tú has escuchado a otras personas que se... porque yo he oído Amalfi. Lo he escuchado en... Pero Amalfi. En Feminis. Pero no Amalfi. En Feminida. Amalfi. Nuestra amiga Amalfi Díaz. Amalfi. Un beso para ella. Amalfi también con L. He visto mucho, pero realmente, mi padre me puso ese nombre, fue mi papá, por la costa de Italia. Y había un dios, creo que también se llamaba Amalfi, por eso me puso mi nombre. Ajá. Sí. ¿Y porque tu papá tiene descendencia de para allá? No, yo no sé. A lo mejor, porque tú ves el papá, el papá mío, tú lo ves, es una versión mía, pero en blanco. ¿Es verdad? Sí. Entonces, mi mamá es indiecita. Ok. Entonces, ese niño Amalfi, pequeño, en Sabana Grande de Boyá, ¿tú sabías desde pequeño daba señales de que iba a ser artista músico o no fue después? Sí. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Te recuerdas la primera vez cuando tu padre o alguien te dijo, venga, cállete, muchacho? ¿Cómo fue? Mira, yo, nosotros los muchachos allá en el pueblo, siempre nos poníamos en la acera. Mi papá ya estaba en Estados Unidos, me mandó un radio como de este tamaño, unos radios de esos que se ponían los tigres que bailaban. Y nosotros nos poníamos a bailar en el frente como los Kenton en esa época, tú sabes. Ok. Y ahí empezamos a armar un grupito. Yo hacía la tambora de la lata de salsa grande que había, ¿verdad? Cortaba dos galones, se lo ponía una tapa aquí y una tapa acá. Y ahí tocábamos. ¡Bum! 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 Y empezaba yo a tocar. El primer instrumento que yo aprendí fue la tambora. O sea, tú la fabricaste tú mismo y tú aprendiste a tocar solo. Solo. ¿Viendo televisión? Mirando televisión, que en esa época el show de mediodía, Raintel y eso tenía mucha... ¿Eso era el final? Sí. No, es bueno que tú lo digas. Espérate, dilo. El show de mediodía, eso era el final. Era el final, sí. Ok, entonces, pero tú mencionaste a los Kenton. ¿Cuál fue el primer grupo que te impactó? ¿El primer artista que tú dijiste, wow, que te llamó la atención? El primer grupo que yo vi en vivo, que me inspiró totalmente, fue... Ale Buenelorqueta Liberación. ¿Cómo? Ah, ¿que ellos fueron allá? Fue a Semana Grande de Boyá. Yo peleé muchísimo con mi mamá, que quería ir, que quería ir, que quería ir. ¿Cuántos años tú tenías, más o menos? Yo tenía como 11 años. Ok. Y en ese tiempo, eso era un pasadía, que se podía ir. O sea, tú podías llevar. Pero no me digas que ahí estaba Manuel Laguira. Espérate, te voy a decir. Ahí mi madre me dijo, te voy a mandar con, no me acuerdo, con el tío mío. El más pequeño me llevó. Yo me coloqué al lado de Yuli Pie. ¿Qué? Y al lado de Manuel Laguira. Vi a Yuli Pie. Ya tú sabes, yo no he visto un pianista todavía. Me perdona Ramón Orlando y todos los muchachos que son duros. Todavía yo no he visto un pianista que toque con tanto sabor y con tanto swing como era Yuli Pie. No sé si murió. No, él está en Loma de Cabrera. Yo vi un video de que Fernando lo saludó. Parece que está delicado de salud y cosas, pero... Ah, ok, excelente. Yo creo que no he visto un pianista tan, tan, tan con ese swing. Me acuerdo cuando empezaron con La Noche Bella. Y yo, mira, yo te era saltando que estaba... Once años. Once años. Y Manuel Laguira, háblame de Manuel Laguira. No, el Manuel Laguira dándole ese bombo. De hecho, después que yo vi a Manuel Laguira, que gracias al Señor tuve la oportunidad de que él tocara una gira conmigo en Europa. En Europa. Él llegó a tocar conmigo también. Ah, pero somos afortunados. Ah, pero tú fuiste al concierto de Bélgica. Sí, claro. Con Junior JR. Ah, sí, sí. Un saludo a mi hermano Junior JR, ese gran empresario. Te hablé con él ayer. Qué bueno, qué bueno. Entonces, mira, yo vi a Manuel. Ya yo sabía tocar Guira muchísimo. Y me volví loco también. Ok. Y yo dije, fui a mi casa y le dije, mami, yo quiero una batería. Yo era medio añuñadito porque soy hijo único. Ok. Pero mami me dijo, no, usted no, no hay cuarto para eso. Y yo, bueno, lo voy a tener. Empecé a ver la televisión. Busqué una revista que yo tenía. Vi una, vi una batería. Digo, voy a hacer una vaina de esas. Hablé con un evanito amigo mío. Tú estás relajando. Me hice el bombo. Fui donde, donde, por el matadero de allá. Le dije que me consiguieran un cuero. Que me lo curaron, me lo curaron. Entonces, yo lo puse. Y inventé el pedal de madera. Le puse cuatro palitos. Le puse una vaina así. Y le puse un esprim. Y ahí estaba yo toda la tarde en mi casa. Tom, pam, pam. Que el padrato mío. El padrato mío era chofer que venía siempre para acá, para la capital. Y cuando él llegaba, él me encontraba ahí. Él veía, ya tú sabes, miércoles. Tengo que soportar, este muchacho está ahí. Hasta que yo quise, yo ensayaba toda la tarde, toda la tarde. Y había los vecinos. Le decían a mi mamá, oye, yo no te mato de muchacho. Oye, ¿por qué hijo tuyo? O sea, tú tenías esa bulla metiendo manos. Todos los días. Eso era algo que te ponía nervioso. Todos los días, todos los días. Pero, ¿qué te pasaba por la cabeza, si tú te recuerdas, Marfi? Yo voy a ser artista, o yo voy a ser músico, o tú lo hacías por hobby. Yo era como que, eso era lo que me gustaba. Me corría por la sangre. Y yo era más dedicado al barquebol, a la pelota. Que llegué a ser, bueno, llegué a ser selección minibarque de este país. Yo fui, fuimos a Puerto Rico y todo. No relajes. Sí, sí, yo vine de Sabana. Me acuerdo que hacían la competencia municipales primero, ¿verdad? De los municipales. Entonces salía el equipo de la provincia. Entonces de la provincia venía a competir aquí en el Centro Olímpico. ¿Tú ves a Canchita? ¿Qué hay? ¿Tú has visto? Ahí entonces se hacía el campeonato de la provincia. Entonces de ahí se sacaba la selección nacional de este país. Pero vea, Cama, eso ya no se hace. Yo no sé. Porque antes de la juventud yo siento que tenía muchas cosas para embullarse. Mira, yo no tenía, yo... Perdón, hijo, yo juraba que tú habías viajado por primera vez con la música. No, tú viajaste a Puerto Rico siendo deportista. Oye eso. Con un uniforme, con un uniforme de la patria que me acuerdo yo bien chulo, que se me perdió, no sé cómo. Sudadores así con la bandera. Tenis de los campeones que también tenían una bandera. Una cosa chula. Yo creo que nos fuimos en el avión. Tú sabes que habían tres aviones aquí. El Duarte, Sánchez y Mella. Yo creo que nos fuimos en el Mella. Eso es una cosa chula. Yo no llego ahí, Amar. Oye, ¿dónde estábamos? Yo no llego ahí. Aquí había tres aviones. Aquí habían tres aviones que eran así. Ok, ok. Y yo me dedicaba mucho al deporte. Yo eso, por eso te digo que la educación mía fue muy buena. Y muy limpia y muy sana. Ok. Que yo le atribuyo esa crianza en mi pueblo a como yo soy. Entonces yo tenía, la música para mí era como un hobby. Como que yo venía de la cancha, venía, pam, prender la música. Yo siempre tenía mi cuarto, un poquito el último de la casa. Porque yo era medio bulloso. Ahí yo me trancaba. Pero la música siempre era por, me entraba por la vena. Cuando en lo, en lo, el pueblo mío era muy tradicional. Tenía semanas que duraban mucho, duraban una semana tocando palos. Una semana entera sin pararse. Ok. También estaba los Gagá, que era en Semana Santa que lo hacían. Entonces toda esa influencia que yo tenía. Exacto. Tú ibas absorbiendo eso. Absorbiendo todo eso, todo eso, todo eso. Entonces me voy un poquito para adelante, como dices tú. Entonces al yo llegar allá a Estados Unidos. Páralo ahí. Tú eso lo que me quilla. Yo llegar allá. No, no, no. Me el cuento bien. Con una familia de Sabana Grande de Boya. Y económicamente, ¿cómo ustedes eran? Clase media, pobre, ¿cómo eran? Mira, mi papá emigró a los Estados Unidos en el año 1969. Ok. En esa época casi nadie viajaba. Él tuvo sus cositas aquí, que dijo voy a arrancar. Arrancó para allá. ¿Y se puede saber por qué arrancó a hacer que él tenía un trabajo? Él tenía buenos trabajos. La razón, tú sabes, yo me la recelo, que son cosas de él, pero emigró. Ok. Fíjeme, que es otro cuento. Es otro trayecto. Hay que hacerle una. Hay que hacer una entrevista en Miami aparte a él. Sí, a él. Sí, ok. En esa época me dice él que el que era latino lo jalaban a trabajar en todos los lados. Ok. Por eso dejárselo a él. Claro. Bueno, entonces, la familia mía, tú sabes, yo era único. Hijo único, hijo único. Éramos mi mamá y yo y mi papá que estaba en Estados Unidos. Ok. Y yo creo que me cría bien, tranquilo. Sí, pero él lo mandó a buscar. Sí, ya en los, cuando mi mamá emigró también. Entonces, ya mi mamá, como nunca nos habían separado, ya los dos meses, tres meses, ya mi mamá estaba desesperada. Pero antes de eso, ya yo había ido de vacaciones a ver a mi papá y todo eso. Pero sí nos criamos bien, porque en el campo no se necesitaba tanto. Sí, pero amé la historia bien. Tu papá de Estados Unidos, después tu mamá. Pero te dejaron a ti en el país. ¿Por qué no te fuiste con tu mamá? Bueno, pero que yo emigré ya me llevaron, porque realmente yo no quería. Yo vivía muy bien. Además que ya... ¿Tú no querías irte para Estados Unidos? No, porque imagínate, yo en mi casa, me trajeron a mi tío, que en paz descanse, y yo era el que me andaba en la casa. O sea, yo era el niño de mi mamá. ¿A un pachá? Sí. Entonces, al llevarme para Estados Unidos, ahí yo... ¿A qué edad tú llegas a Estados Unidos? Fue un cambio cultural. Yo llegué a los 15 para 16. Ok. Llega Marfe de Estados Unidos, 15, 16 años. El cambio totalmente, es un país raro, complicado. Cuando tú llegas allá, ¿a dónde viven? ¿En qué parte de Estados Unidos? Mi mamá vivía en Brooklyn. Mi papá vivía en New Jersey. Ya ellos estaban separados. Ok. Mi padre me llevó primeramente para New Jersey. Mi mamá me dijo, no, no, mi muchacho tiene que estar conmigo. Ok. Fue un cambio cultural de cero a cien. ¿Y a estudiar de una vez para allá o la escuela, la de antes? Sí, sí, sí. No me sabía la comida bien. ¿Y el inglés? ¿Tuviste que aprender inglés? El inglés, el inglés tuve que aprenderlo. Lo aprendí rápido porque en el edificio que yo vivía, lo que había, había un solo dominicano. Aparte de la familia de nosotros. Ok. Y ese muchachito, que ese sabía menos español, ese no sabía español, lo que sabía en inglés. Entonces él y yo hicimos un acuerdo. Ok. Tú me enseñas inglés y yo te enseño español. Y los otros muchachos eran boricua, americanos. Y aprendí muy rápido el inglés. ¿Y qué tú hacías a esa edad? ¿Solamente estudiar o trabajabas también? Estudiaba, estudiaba, estudiaba. ¿Hasta qué edad? Bueno, yo después que terminé, seguí, cogí para la universidad de una vez. Hice un curso. ¿A cuál universidad? A City College. Ok. En la 135. ¿En Brooklyn? Y Amsterdam. ¿En Amsterdam? ¿A estudiar qué? Yo entré a estudiar ingeniería aeroespacial. Cogí ahí. No, pero espera tu momento. Esta edadita. José Reyes. ¿Qué vamos a hacer? Va a dar tiempo porque este obretito de historia... Es muy largo. O sea, yo te cuento mi vida. Que mi vida... Pero ¿y la música? ¿Tú le pusiste pausa? Todo viene en conjunto. Espérate, espérate. Te voy a interrumpir porque lo que tú me acabas de decir me dejaste loco. ¿Por qué ingeniería qué? Aeroespacial. Aeroespacial. Porque te gustaban los cohetes, la NASA. A mí me encantan los aviones. De hecho, ese era mi hobby favorito. Yo cogerte una avioneta y volártela. Yo te la vuelo normal. ¿Tú eres piloto? Yo no he sacado la licencia, pero yo tengo muchas horas. Ajá. ¿Pero cómo? O sea, tú has ido... Yo cogía clases. ¿Tú has cogido cursos? Claro. Yo cogía clases con un amigo mío que es piloto de JetBlue. ¿Qué? Que nos criamos también en los Urias, allá en Brooklyn. ¿Qué? Es que es mucho. No, no, pero está bien, está bien. ¿Pero qué? Pero entonces vamos al paso. Tú estás aquí estudiando. ¿Qué pasó con tu pasión de tocar la guira y la tambora? Eso quedó una pauta. No, no, no. Yo seguía, o sea, yo... Cuando llegué a Estados Unidos, me acuerdo mi hermana, una hija que tiene... Mi papá tiene dos hijas aparte. Yo llego a la casa y lo primero que yo veo es un pianito chiquito, Casio. ¿En la casa? Sí. ¿De quién era? En la casa de mi papá, de la hermana mía. Yo vi la gloria. Y yo, miércoles, un piano. Sí, pero páralo ahí. Tú, porque yo soy aquí un investigador. Tú no me puedes venir con trucos. Tú eres hijo único, pero tienes una hermana. Hermana de padre. Dos hermanas de padre, sí. Ah, de padre. Pero hijo único de mi madre y el único varón de mi papá. Ok, ya entendí. Entonces, ¿a ella le gusta la música? ¿Le gustaba? A ella parece que le gustaba. Ok. Yo vi el piano, la primera palabra que me salieron para donde ella. ¿Tú quieres el piano? Ella me dijo, no, cógelo. Yo vi la gloria. Ok. La gloria. Yo empecé a poncher el piano, a chequear, compré un libro. Me acuerdo de acorde. Empecé a dar mi acorde, tranquilo. Pam, pam, pam. Me llevé mi pianito para Brooklyn, donde mi mamá. Ahí conocí un músico excelente boricua que se llamaba Sammy. No sé si vive. Ojalá, Dios que sí. Me enseñó la mayoría de cosas. Un puertorriqueño músico llamado Sammy. Sammy. ¿Qué tocaba Sammy? Él tocaba piano. ¿Pero había tocado con grupos? Había tocado con grupos. Yo me topé con él en un parque que estaba tocando un grupo boricua. Tú sabes que yo, cuando uno tiene la inquietud, uno se para adelante a mirar así un rato. Y yo me le quedé mirando y empecé a hablar con él. Y él me dijo, bueno, yo te puedo dar clases. Me acuerdo que me quitaba 10 dólares y me daba dos clases a la semana. Me enseñó la mayoría de cosas. Y para que tú veas, ya con el pianito chiquito, ya yo tumbaba. Y yo lo tocaba era con 3 y 4 dedos. O sea, yo tocaba así era. Pero tocaba heavy porque tenía como que tú no tenías el sazón. Y él mismo Sammy me decía, conchale, pero ¿cómo que tú tocas tan sabroso así? Yo con todos estos dedos. Y yo tocaba. Tú tenías la destreza. Y me decías, ¿cómo que tú haces eso? Yo no sé, porque yo lo aprendí. Yo me encantaba ver mucho a Ramón Orlando, al mismo Yuli Pie, también a Juan Valdés, que es el arreglista mío preferido. Wow. Y te estoy analizando. Y además de eso, percusionista, ya habías tocado tambora, guira. Y además de eso, la influencia de Sabana Grande de Boyá, de la cultura del gagá, de toda esa cosa. ¿Verdad? Eso corría dentro de ti. Eso corría, sí. Y quizás tú tenías mucha agilidad por eso. Y entonces, ya tú sabes, luego de eso, que estaba en la universidad. Oye, ¿cómo surgió lo de la música ya en serio? Ok. Que esto es interesante. Yo tenía clase de ingeniería. Pero espérate, cuando tú estás en tu clase de ingeniería interespacial de Galáctica, ¿a ti te pasa por la mente, algún día seré artista? ¿O tú estabas, yo seré piloto? ¿Qué era lo que tú querías ser? Yo, mi creencia, mi visión. ¿Cuál era? Era ser, pertenecer a la NASA, era. No. Yo lo que quería ser ingeniero. Imagínate, yo tenía NASA. Yo tenía que durar ahí en la universidad tres años. Y luego tenía que ir a otra universidad y después a otra. Ok. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y eso era lo que tú querías? Yo quería eso. Pero espérate un momento. ¿Cuál es la pasión que hay de trabajar en la NASA? ¿En qué área de la NASA? ¿Manejar un cohete? Me encantaba. A mí, cogerte la cámara y desarmarte, volverte la armada, me da lo mismo. Ah, te gusta la tecnología. Exacto. Yo tenía esa pasión también. Ok. Porque la música yo la tengo, pero la tengo como hobby, como todo el dominicano. El dominicano puede llegar de cualquier cosa, un abogado, y llega a su casa y pone su música. Exacto. Me gusta su música. Exacto. Entonces, mira cómo surgió lo de la música. Yo tenía clase de ocho de la mañana a dos de la tarde en Manhattan. Yo vivo en Brooklyn, que ya tú sabes. Entonces, tenía otra clase a las seis de la tarde. O sea, tenía que durar desde las dos de la tarde hasta las seis en la universidad haciendo nada. Ok. Entonces, yo ya tengo un mes y estoy cansado. O sea, a veces me iba para Brooklyn, pero tú sabes que el presupuesto no era fuerte. Mi mamá me daba para el pasaje, entonces no podía gastarlo en tren. Bueno, y voy donde un consejero de la universidad. Y le digo, mira, ustedes no pueden conseguirme una clase que esté más pegada. O sea, yo de la dos, que esté a la tres o a la cuatro, para yo no perder tanto tiempo. Entonces, me dijo, no. Esa clase que tú coges, que era la clase ya de la carrera, la más importante, esa la dan a las seis. Eso es obligado. O sea, eso no se puede mover. Pero aquí hay, tú puedes coger dos o tres clases de lo que a ti te guste, de hobby. Tú puedes coger deporte y música. Digo, a mí me encanta la música. Bueno, aquí, me dijo él, esta es la segunda universidad mejor en el este de música. O sea, estamos hablando que Berkeley era una y City College era la otra. Y cuando yo llego, ya yo tengo mucho tiempo en City College, pero nunca me había dado cuenta que hay un edificio entero de música. ¿Tú no sabías? Yo no sabía nada de eso. Música, había televisión, había radio, había de todo en ese edificio. Cuando yo llego a este, yo lo que veo todo es su piano, así, clase, en vez de butaca, piano, así. Yo llegué, ay, guau, llegué a lo que tenía que llegar. Sí, yo hubo un tipo que lo que tenía un pianito, así, cuando yo veo ese piano, ese piano eléctrico, el road, me acuerdo yo. Que yo digo, guau, cojo música, empiezo a coger mi música de dos a cinco, tres horas diarias. Cuando los maestros comienzan a ver que tú tienes destreza, ¿qué te decís? El primer maestro mío era un judío, un jazzista tremendo, tremendo, un pianista que, guau, yo no había visto de jazz, un tipo así tan chévere. Pero yo me ponía a relajar con él, porque yo le decía, usted es un maestro duro, a que usted no me hace eso. Yo subí a estrenar a todo el mundo era con eso. Y moría, moría con flores. Y yo me decía, pero ¿cómo que tú haces eso? Vamos a hablar de música, esto es una pequeña interrupción, un bochinche de músico. Yo veo mucha gente que teoriza y quieren como minimizar al músico dominicano. Y yo digo, espérate, es que la gente no sabe de música. Porque esa gente extranjera, ejemplo, los saxofonistas que tocan jazz. Tú lo ves fajado. Cualquier saxofonista dominicano te toca eso. Lo hace, lo hace. Normal. Ahora, tú le dices a un gringo de eso, hazme la agarradera. Y dice, what is that? No puede hacerlo. El picado no lo hace. No lo hace. Esos merengue de mambo, como el bacalao, la langota que Amalfi hace. Que yo he oído aquí, gente, comentarista del arte. Eso es disparate. Disparate. La destreza que hay que tener para tocar eso y, por ejemplo, lo tumbado de piano. No es todo el mundo. Pero yo me he dado cuenta que el dominicano nunca ha valorado eso a Amalfi. El dominicano no valora al dominicano. Qué raro, ¿eh? Para que tú veas que nosotros... No sabe la destreza y la ricura cultural. Hay extranjeros que vienen aquí que cuando ven una orquesta de merengue se quedan... ¡Wow! O sea, un guirero. Señores, que yo he escuchado gente que dice, el guirero no es músico. No. Para tocar guira, eso es muy difícil. Y escuchar un merengue sin guira es necio. Sí. Sí, porque es el brillo del merengue. Sin embargo, tú agarras a cualquier dominicano, aprende violín, te toca violín. Tócame acordeón, te toca acordeón. Pero tú agarras a un extranjero, tócame una guira a un alemán y hay problema. Hay problema. Digo, hay un muchacho... Y mira que apareció el gringuito. Sí, el gringo. Sí, que está en la universidad también. Me encantaría juntarme con él. ¿En cuál universidad que está? No, no me acuerdo. Pero él grabó Spanish Girl. Spanish Girl. Está viral ese video. Sí, lo grabó. Usted es bien fanático mío. Sí, yo lo vi. Yo le voy a tirar para ver cómo se hace. También hay un chino aquí que toca güey y tambora. Ay, me hablaron de él. Sí. Exactamente. Sí, todo eso. Bueno, nos fuimos en bochinche de músicos, pero volvemos a la historia de Amarfi. Rian. Entonces, Amarfi, ya tú estás con ese profesor ya profesionalmente estudiando música. Ok, entonces viene el lío. Viene en mi mente, ya que yo me gusta más la música que la ingeniería. O sea, como que me estoy inclinando más por la música que la ingeniería. Ya le estoy poniendo más caso a las tres obras de música que a mis clases normales. Pero tú no estás combiando ni nada. No, todavía no estoy haciendo nada. Tú estás en estudio. Estoy estudiando. Ok. Tú no ibas a fiesta, venía un artista y tú ibas a ver. Sí, yo podía ver en Nueva York siempre, los veranos, las orquestas siempre están en los parques y eso. Tú ibas. Yo no lo veía, pero no era Adi que está andando, buscando. Ok. Entonces ahí viene la decisión más grande mía. Yo siento a mi madre así en el frente. Le digo, mami, tú sabes que yo me estoy como, me estoy inclinando más por la música. Me gusta más. Y la ingeniería, no sé, como que no le estoy poniendo más asunto. Mi mamá me dijo, yo sé, porque tú siempre has sido, eso es lo que siempre te ha gustado. Dentro de ti hay un músico. Entonces me dijo, pero si tú lo vas a hacer, tú tienes que hacerlo profesionalmente. O sea, sigue tu universidad. Si eso es lo que tú quieres, dedícate a eso. Y ponle mucho empeño, mucho valor y mucho respeto. Y dije, ya, ese era el permiso, el go ahead que yo necesitaba. Ok. Entonces me dediqué bien a la música. Me puse, no soy instrumentista, yo te puedo tocar el piano, perfecto. Tú me pones el papel de, llego el pavo, yo lo toco. Ok. Yo toco todo lo que tú me pongas, hasta lo romántico. Con el papel ahí te lo puedo tocar. Pero yo venía, hacerte 15 mil vainas, tú sabes, esos son instrumentistas. Gente que se dedicó a ser pianista. Yo no, yo aprendí el piano. Te puedo decir que puedo tocar un chin. Pero yo más me incliné para armonía. Estudié mucho R&B, un poquito de jazz, música clásica. Ok. Entonces ahí viene un detrás para adelante. Ajá. Cuando ya yo estudio todo eso, que estoy, ya tengo, me empapé bien de la música americana y todo eso. Junto, lo de Sabana Grande voy a, los palos, el gagá, el merengue normal. Y cuando yo hago, ¿qué me siento? Y yo digo, pero yo tengo esta cabeza llena de todo eso. Entonces ahí empecé a hacer, empecé a hacer arreglos ya diferentes. La gente decía, pero. No, no, yo estoy sorprendido. Sí. Oye, porque fíjense cómo ahora, ahora que yo entiendo, ejemplo, ese éxito del bacalao, cuando tú oyes. Entonces la percusión, la forma de tocar, uno escucha esos temas. Que hubiera sido heavy traer un tambor y explicarle mucho a la gente. No, viene parte 2, tranquilo. Pero realmente, ¿verdad? Uno oye la línea de Amarfi y no se parece a nadie. No, es una mezcla. Exacto. Muy extraña. ¿Qué te dijo Pochi, familia? Pochi dijo, mira, Pochi dijo en televisión que fue algo que me llenó, me puse contento. También lo dijo Luis Díaz. Y en alguna cosita, no lo he dicho público, pero sí se lo dijo a Julie Ruiz, Juan Luis Guerra. Entonces cuando yo escucho a Pochi que dice, ustedes ven a Amarfi así, todo el mundo lo ve por fuera, ve que el bacalao, que la loquera. Pero la base rítmica de ese muchacho es diferente a todo el mundo. O sea, llegó un tiempo que aquí se tocaba el merengue al estilo que yo tocaba. Es verdad. Que todo el mundo quería tocar así. No, y que haya influencia todavía tuya en nuestra música. Yo no lo puedo negar. Hay temas que yo hago y tienen patrones que tiene la banda de ataque. Incluso a veces yo estoy tocando, cuando yo le digo a los músicos, metan mambo, ellos meten mambo tuyo. Y yo miro para atrás y digo, ¿qué es? Pero el problema es que tú creaste una línea. Los muchachos que están tocando ahora son músicos que empezaron a tocar y aprender música ya con los temas míos. O sea, tienen un poquito de... No digo que es mía, pero sí tienen un poquito de influencia porque eran los discos que estaban sonando en esa época. No, no todo. Lo de esta generación, todos tenemos influencia. Y una vez Luis Díaz dijo que uno de los merengueros que tenía algo diferente en este país era yo. Dijo que tú sabes que Luis también era un artista diferente. Exacto. Que utilizaba mucho las mezclas culturales, las mezclas. Yo era muy fanático de los... Desde aquí de Sabana, de la hoqueta que no eran tradicionales. Cuando te digo no eran tradicionales, que no tocaban igual que los otros. Un ejemplo, Cucu Baloy era la tribu. Exacto. O sea, estamos hablando de una vaina que tú oyes a Cucu Baloy y tú decías, ¿qué es lo que tiene esa vaina? No tocaba igual que, vamos a decir, que Ale Bueno. Exactamente. Que Carlos David, que Boni Cepeda. Entonces venía, yo era fanático también de Jerry Vargas. Jerry Vargas, el nazareno. Súper diferente. Exacto. Que quizás nunca se ha destacado tanto a nivel histórico. No le dieron el valor, pero Jerry. Pero él creó una línea increíble. Una línea, oye. Es verdad. Mira, para decirte, Jerry Vargas tocaba unos discos a mil y eran como en clase de pambiche, que yo no entendía. ¿Cómo ese pambiche iba como tan diferente así? Que yo decía, wow, pero hay algo diferente. Entonces yo siempre analizaba las cosas. Cuncho, déjame analizar este grupo, este otro grupo. Yo no era fanático, no mucho de Johnny Ventura. No, pero hay que dárselo. Johnny Ventura es el papá del merengue. Exactamente. Pero yo lo encontraba como que todo el mundo lo seguía. Entonces hacían eso mismo. Exacto. Tú entendías que era como lo tradicional. Lo tradicional. O sea, hay que ir en la línea de Johnny. Entonces yo veía otras horquetas que eran así. Otra horqueta que me encantaba, que no eran horquetas que le daban mucho mérito, era Feli del Rosario. Exacto. Sí, un color extraño y diferente. Tú has ido del Jorri Naceret. No, increíble. Es una vaina que yo decía, wow. Yo miraba horquetas así que yo decía, wow. Estas son las cosas, los patrones que yo tengo que seguir. El día que yo haga mi horqueta, decía, yo tengo que hacer algo diferente que me identifique a mí. Porque si yo venía y sacaba algo que sonara un ejemplo como en ese tiempo Oro Sólido que estaba ya pegado en Estados Unidos, Banda X y eso, no me iba a destacar. O sea, iba a ser otro del montón. Exactamente. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? A Marfi está en su casa, tranquilo, inventando cosas, ya creando música para ti. Sí. Porque tú decías, ya yo voy a tener un grupo. Sí. Empezamos, mira, después que yo terminé, me encuentro con este amigo tuyo que te hizo un video, Alberto Flash. Ay, Alberto Flash, un saludo para Alberto Flash, de Brooklyn. Sí, mi hermano, mi hermano. Ok, seguro. Alberto y yo éramos buen ideos. Se conocen. No conocemos. Alberto Flash es un destacado músico, productor audiovisual, también un gran talento. Que Dios me lo bendiga, que me hizo el video de la Yeguita Pocotó hace mucho. Sí, sí, sí. Pero ahora ese hombre hace unos videos. Bueno, ese video está durísimo. Es duro, duro. Es película. Ok. Mira, entonces yo lo conozco a él. Yo vivo en Brooklyn al cruzar el puente y él vive en The Lansing, Manhattan, que es el Bajo Manhattan. Ok. Entonces ya teníamos una conexión ahí, empezamos a hablar, él tenía la misma inclinación que yo, de hacer una orquesta. Empezamos, buscamos un muchacho que vivía por ahí mismo, que tocaba piano, se llamaba Dionisio Gori, Fla, que fue de los principales que salió conmigo. Buscábamos al bajista Patatucci, un gordito que ese muchacho, ese tipo tenía el peso más grande en El Lajo. Hicimos una orquesta de seis, yo era el tamborero y cantante. Yo era el tamborero y corista, no cantante. ¿Cómo? Nosotros teníamos un cantante. Ajá. ¿Quién era el cantante? El cantante se llamaba Tony. Tony, me acuerdo yo también, de ahí, de El Lajo Manhattan. Ahí nosotros ensayábamos. ¿Y cómo se llamaba ese grupo? El grupo Flash. El grupo Flash. Tú tienes que educarlo. Por eso es que se le quedó Alberto Flash. Alberto Flash, exacto. Esto no tiene madre. Ok, sigue. Hay videos de ese grupo. Mi vida es una película. Yo voy a hacer una película. Me está gustando la página. Pero hay videos de ese grupito. Sí, claro. Hay un video yo tocando tambores, cantando. Me lo va a mandar. Sigue. Mira, entonces, ese grupo lo hicimos. Ensayábamos Flash, Fla, el piano. Nosotros lo decíamos Fla. Él era ayudante de mecánico. El papá lo mandaba ahí para que no estuviera de vago. Entonces, él nos decía a nosotros, vamos a ensayar en el taller de mecánica. Y ahí nosotros todos llenos de grasa, ensayábamos. Ensayábamos. Hicimos el grupito. Tocábamos mucho, 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 mucho. ¿Picoteo? ¿Eh? ¿Dónde tocaban? ¿Dicoteca? Tocábamos en ese tiempo. Había muchas discotecas grandes. No nos contrataban porque éramos un grupo pequeño. Pero había millones de restaurancitos que llevaban grupo. Nosotros tocábamos, Silvio, para que tengan unidad. Nosotros tocábamos de martes a domingo. O sea, no, de miércoles a lunes tocábamos. Todos los días. Bien. Vainas fijas. Me acuerdo yo que Alberto y yo siempre nos bajábamos a bajar toda la bocina de donde él vivía. Un sexto piso. Bocina grandísima. Y ya tú sabes, un día, mira como yo me hice cantante. Un día, no, estamos tarde, llamamos al cantante. Mira, coge un taxi para tal lugar porque no vamos a poder pasar a buscarte. Había que pasar a buscar ahí y llevarlo también. Era letrella. Entonces lo llamamos y él dijo que no, que si no lo vas a buscar, él no va. ¿Cómo? Y nosotros apurados, le digo yo a Alberto, oye, vámonos, que yo me acepto los temas. Nos fuimos. Y dejamos a la estrella. Y dejamos a la estrella, tocamos. Dice Alberto, no, pero ya, olvídate de este tío. Ah, cuando tú arrancaste a cantar, Alberto Flávio dijo, pero tú estás cepeado. Sí, no, porque yo me sabía todos los temas, yo era el corista. Pero tú nunca habías cantado, esa fue la primera vez. Exacto, o sea, yo no había cantado de que ven, yo lo canto, que yo soy el bacano. Yo tenía mi tambora, tocaba y hacía mi coro. Pan, y heavy, y gozaba muchísimo. Entonces rompieron, metieron mano, a la gente le gustó. Sí. Alberto Flávio dijo, ¿se quedó esto así? El grupo cogió una popularidad grandísima en Nueva York. Tocábano en todos los lugares, todos los lugares. Ya empezaron los club grandes allá a mano. Ya nosotros no queríamos, no queríamos tocar, ir a los sitios grandes y con seis músicos, porque era un saxofón, y ya, y el pianista hacía la trompeta en otro, en el teclado, y tocaba piano abajo. Entonces ahí hicimos el grupo Flash, lo hicimos grande. Entonces una banda grande a Marfi, ¿verdad? Sí, hicimos la banda grande, debutamos el primer, la primera fiesta de nosotros fue un festival en un parque que se llama Bryan Park, en la 42. Imagínate que debut más chévere. Nosotros compramos unos sacos, heavy, pa, debutamos. Pero ¿quién era el dueño del grupo? Éramos Alberto y yo. Ok. Alberto y yo, éramos los creadores y dueños. Me acuerdo yo, hicimos la primera producción, me ayudó un amigo mío de Sabana Grande de Boya, que tenía dinero, me dijo, vamos, volvídate, yo te ayudo. Perdón. Y me dio el dinero, grabamos, había un disco, esos discos se pegaron algunos para allá. Nunca yo los trabajé aquí, porque todavía yo no tenía. O sea, en Brooklyn llegaron a sonar. Sí, claro, en Estados Unidos. Ajá, dime uno. Había un disco que llamaba, yo me voy de fiesta, yo me voy de fiesta, yo me voy de fiesta, no, no, no me digan nada. Había otro que era, fea, 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 pero coge welfare, que era lo que te daba el gobierno a la mujer. Y esos temas, ¿ya tú estás componiendo? Ya esos eran arreglos míos, esos eran los primeros arreglos míos. ¿Y las composiciones? Y las composiciones también. Ok. Ya con una banda grande. Ok. Me acuerdo, Silvio, no puedo dejar de pasar esto, que también me inspiró grandísimo. Que había un tema de Rafael, hoy para mí es un día especial porque era la noche. Ajá. Yo cogí la melodía, le cambié la letra, y yo estaba por hacer el arreglo, pero un amigo mío, de Sabana, era vecino de Juan Valdés. ¡Can! Yo le digo, mano, cuando Juan Valdés viene para acá, Sergio Vargas viene para acá, Juan Valdés viene, habla con él, que yo me quiero juntar con él, para hablar un chiste de música, tú sabes, uno quiere... Exacto. Coger... Intercambiar ideas, absorber cosas. Y me dice Alberto, no, pero vamos a darle el tema, y vamos a preguntarle cuánto él nos cobra. Y vamos a llevarle el tema, y que él que nos lo arregle cuando pueda. Mi gran noche. Mi gran noche, sí. Ok. Y fuimos al hotel, el hotel Newton creo que era, que estaba en la noventa y pico, y fuimos, y Juan Valdés me recibió bien chévere, me subió para la habitación, empezamos a hablar, todas las cosas, y le digo yo, maestro, nosotros tenemos una orquética, y queremos que usted nos haga, nos dé el honor, nos ayude a que nos haga un arreglo. Y me dice, sí, claro, ¿qué pasa? Usted es hermano de mi amigo, usted es como mi hermano. ¿Cuánto nos va a cobrar? Yo siento falta de tu ser, del sentir, de tus caricias, de tus besos. Dame un chance, papá, ven, otra vez estar conmigo, yo mucho quiero perder. Yo reconozco.